El mamabicho ese que se cambia de elemento Alatreon Hablo, que asqueroso ese monstruo Dios mio No tanto el Special, el Special es una de sus mierdas Pero que... Me spam el de mierda Se puede evitar el Special Es lo demas, las spameaderas de él es lo que cansan Cuando estaban ganando Estaban a punto de matarlo, ya tenia la carabela Cabron, ese hombre comenzó a tirar golpes Diablosito, a la carabela, me acuerdo Se volvio loco Yo me quedé por hoy ¿Y que es de maldad que lo están haciendo? ¿Por qué no le ven? Hasta que nos mató Todos los monstruos se... Hay pichea Hay un monstruo que en verdad oficialmente Tu digas, diablo, ese monstruo si se tal de matar Acabas que te metes ahi adentro Tu puedes entrar lo mas masiao que tu quieras Como que quieras te meter dentro Noé, es que te mata feo Te mata bochornao y todo Vamos deo, quiero descargar un todido vagón Que el dejo, tengo un dejo jodido y no puedo trabajar, cargar caja con ese dejo así. Ya tu sabes, la estilla de mierda cabrón, una estilla. O la estilla no se jode, bye. Una pinche. No, ya yo la saqué. Pero ya tu sabes, como quiera mejor me hinchó el dedo y me puso ahí como una pelota. Ay, este carajo de carajo, bien cabrón. Me lo debo tirar con a ti, chafoquillo. Antes, yo de niño. No, ni yo de niño, se me clavaba una estilla. Ya el otro día no tenía un carajo. Ahora, tú no se jode. No, no te hacía, oye, no te dolía tanto. Que se yo, se te sonaba rápido por ahora. Hasta se te hincha el puto dedo. Minilato. Ay, pinquitito, brother. Como parece que lo pare ahorita. Vamos a ir a Puerto Rico en agosto. Ay, ya la vi. Ay. 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 Diablo, tengo set de kill. En la otra partida que me tiraron, no estoy lagueando. Estoy dando cantaza a todo el mundo. Carre y viento, carre y viento, carre y viento. No, 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 no. Soy el que es líder. Vato, boy. Y no, ni diciendo si se quedará así el internet el puto rato. Ah, madre. Ay, sí. Ay. Ay, bueno, te cante. Al Leo le di una de las pegas. Ay, ya que era de esa. Vamos. Para allá. Vamos. Voy pa' allá Noni, tú tienes lo de join Activo, cabrón Así te puede ayudar el join cualquier persona entonces Sí Así fue que encontré a Logan Paul Y le enseñé a jugar Y al hogar Policía aquerosa Está en quiebra el cabrón por las criptos Está en quiebra por las criptomoneras No está comprando mierda No, compró a lo loco para ese Ahora está en quiebra y tuvo que firmar ahora con la UFC Para poder sacarse algo Ah, la W fue Mírala ahí arriba Va a pelear en la W No sé, ¿un contrato tiene con ellos? Va a ser como por un año O la mitad de un año, algo así Va a coger cantazo por casi un año Techo Eso es re drama, ese entretenimiento Eso es que Esa es la actuación Bueno, pero Es lo que te dejan entender Hay veces que evite Entra pa' acá, loco Entra, entra Entra, entra, entra Ah, del techo Del techo Del techo Sí, la Valkery que está en el techo La Valkery que está en el techo ¿Verdad? Esa puta Esa es la misma, cabrona Cabrón, está subapiado También Bien, está Mira la p... Mira que pendeja Cabrón Esa maldita puta Cabrón, es que es estupide De escaparse tan fácilmente Coger la altura Darse vida Velarte Y darte un pedazo Cuando salga Nacho, pero es que a mí me deja bien Bien el puerto Lo de volar Esa mierda de ella Volar ahí Que no me toman Espera ¿Qué carajo? Nacho El de otra vez Más gordo Que el diablo De pozo El de otra vez Gracias. 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 No escucho a Nonny hablando que está interesante la partida de él. Ya lo sabe. Tengo Seiki, papá, estando cátedra. Ah, caí abajo, por un centímetro no llegué Está gerando, ¿dónde está el otro? Ah, míralo acá abajo, míralo acá, míralo acá, míralo acá, míralo acá, míralo acá, míralo acá ¡Día, diablo! Se me dieron vida, cabrón Creo que es, no, no, uno solo, uno solo Hay otro allá al lado, hay otro allá atrás Van por ti ¡Día! 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 ¡Qué mala pago! Ah, me pasó con unas latas, cuando había trabajado un tanque ahí Pero me dieron con esa pesquipa, la entoncada ¡Día! Gracias. Hey guys, here. Papi, you won! GG with the block water! Me pago el boño Sube por medio Sube por arriba, sube, sube, sube Dale, que yo le metí un puño también Dale, que yo le estoy dando Dale, que yo le estoy dando también